Hermanas y hermanos, la fe que cada domingo celebramos alrededor de la mesa de la cena del Señor, como en este décimo séptimo del tiempo ordinario, no es para ser vivida individualmente, ni al margen de la vida de los demás. El Señor hoy nos llama a descubrir su reino, la vida futura, vida de plenitud y eterna felicidad para los que vivan en su gracia. Desde la parroquia Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Río Cuarto, los saludamos y les damos la bienvenida a todos ustedes, quienes nos acompañan a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación de toda la diócesis. Y recibimos a Monseñor Adolfo Uriona, quien presidirá esta Eucaristía, acompañado por el Padre Erga Catana, cantando. Monseñor Adolfo Uriona, cantando. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz, que es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos invita a darlo todo por Él, esté siempre con todos ustedes. Y en este domingo, en el Día del Señor, preparemos nuestro corazón a través del arrepentimiento para celebrar los sagrados misterios. Hoy, perdóname, hoy, por el cielo, sin mirar a la mentira, lo nacido en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por el cielo, sin mirar a la mentira, y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabamos ahora a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre, 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 gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Ale, desea la gloria, ale, desea la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy Jesús, en el Evangelio, nos muestra que la aceptación del Reino de Dios como meta de vivir humano, nos impone nuevos valores y criterios para toda nuestra vida. Amén. Abramos el corazón para escuchar su palabra. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un cuello durante la noche y le dijo, Pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. A mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo, tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hiciera este pedido y le dijo, ¿Por qué tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud? Yo voy a obrar conforme a lo que dice. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Amén. 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 Prometo salmó. Amén. 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 El Señor es mi herencia, yo he decidido cumplir tus palabras Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso Tus prescripciones son admirables, por eso las observo La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante Cuanto amo, Señor, tu voluntad Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman De aquellos que Él amó según su designio En efecto, a los que Dios conoció de antemano Los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo Para que Él fuera el primogénito entre muchos y hermanos Y a los que predestinó también los llamó Y a los que llamó también los justificó Y a los que justificó también los glorificó Palabra de Dios Y a los que elegimos lo que debajo hacer porque solo habla que tu siervo habla que tu siervo escuchará abraza el Señor a ti el Señor de ti porque solo habla que tu siervo habla que tu siervo escuchará abraza el siervo así dentro de mí El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas que al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y lo compró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, estamos celebrando esta misa desde la parroquia Santa Rosa de Lima de la ciudad de Río Cuarto y por lo tanto agradezco al Padre Edgar al conocido el Padre Peter por la invitación y así poder compartir la Eucaristía con todos los fieles que la siguen por las redes sociales y por los medios de comunicación Estamos terminando el capítulo 13 que hemos comenzado hace dos domingos atrás con las parábolas del reino según el Evangelio de San Mateo que es el que corresponde leer en este año Las parábolas que hoy se nos indican son las del tesoro escondido y de la perla preciosa encontrada En la época de Jesús se estaba esperando que viniera el reino de los cielos preanunciado por los profetas se estaba esperando con ansiedad porque vivían situaciones difíciles en Galilea por ejemplo gobernaba Herodes que era un déspota y en Judea, en Jerusalén, con sede en Jerusalén estaba Poncio Pilato que era el gobernador romano estaban bajo el imperio romano que era bastante cruel Es decir, que esperaban un reino de cambios de estructuras y bueno, lo que Jesús les propone es otra cosa Jesús les propone que el reino no es un problema de cambios de gobierno no es un problema de cambiar las estructuras sino que fundamentalmente el reino de los cielos es algo donde debemos cambiar el corazón y este cambio no es entonces, como les decía por un desgobernante sino que es un cambio que toca a todos Jesús les hablaba a todos los que lo escuchaban todos los que querían ser sus discípulos para que cambiaran de actitud el corazón para que cambiaran ellos adentro El reino de los cielos El reino de los cielos entonces, así presentado es una novedad es una novedad para la gente que escuchaba a Jesús y entonces él propone estas dos parábolas la del tesoro escondido y la de la perla preciosa y vemos que lo que Jesús exige porque las dos cosas son maravillosas el reino de los cielos se parece a lo que Jesús exige es un cambio profundo del corazón y una entrega total de todo no se puede decir, adquirir el tesoro o encontrar la perla por algunas cosas de nuestra vida Jesús exige toda la vida esta radicalidad del Señor evidentemente debe haber impactado mucho a aquellos que lo escuchaban pero lo que pasa es que el reino es lo que vale la pena y el reino de los cielos es Jesús mismo es Jesús mismo cuando entonces esto se nos presenta a nosotros podemos preguntarnos ¿y qué debemos vender nosotros? y bueno nos sirve para un examen de conciencia quizás tengamos que cambiar algunas formas de pensar tengamos que cambiar algunos hábitos costumbres tengamos que cambiar algunas cosas que nos cuesten por el reino de los cielos por el Señor y creo que esto es lo que vale la pena hacer ese examen de conciencia para ver qué es lo que yo puedo entregar cómo puedo entregarle todo a Él para que realmente el reino de los cielos se realice en nosotros yo pensaba también esta parábola nos habla de el sentido de nuestra existencia una existencia vale la pena vivirla cuando tiene un sentido un porqué todos lo buscamos toda persona busca un sentido en esta vida y el sentido solamente lo puede dar Jesucristo a veces se busca de manera equivocada vemos tantos jóvenes que caen en el alcohol o en la droga buscando ese sentido y evidentemente son respuestas frustrantes hay otros sin embargo que encuentran el sentido en la solidaridad o descubren por ejemplo al pobre y se ponen al servicio y entonces allí como que comienza como una vida nueva como algo distinto en las parábolas en las dos se destaca la alegría que tiene el hombre que encuentra el tesoro en el campo y el comerciante que encuentra la perla preciosa porque cuando uno encuentra el sentido y ese sentido de servicio a los demás eso provoca una alegría muy honda y en la vida en la vida nosotros no podemos esperar que el reino venga el reino viene pero nosotros también tenemos que ponerlo nuestro para construirlo tenemos que ser protagonistas yo me acuerdo que en la jornada mundial de la juventud de río de janeiro el papa francisco le decía a los jóvenes no balconeen la vida usando una palabra un verbo que no existe inventado por él el de balconear es decir no miren la vida desde un balcón involúqurense comprometanse con la vida es la mejor manera de poder vivirla cuando nos comprometemos en la vida por los demás por eso que este evangelio nos ayuda a nosotros a comprometernos con Jesús así como lo hizo Santa Rosa Santa Rosa una una chica que en Lima Perú se encontró con Jesús de una manera profunda total vivió muy pocos años a los 33 años se murió pero se entregó de tal manera a él a través de la oración de la penitencia y el de servicio a los pobres que tuvo esa plenitud en el encuentro con el Señor bien cuando se encuentra el tesoro vale la pena entregarlo todo pidámosle al Señor entonces que nos dé la gracia de poder entregar nuestra vida de poder vender lo que tenemos aquellas cosas sobre todo que no funcionan en nuestra vida para que así hallar el tesoro que es el mismo se lo pedimos como gracia a Santa Rosa de Lima se lo pedimos como gracia a nuestra Madre del Cielo y ahora afirmemos nuestra fe en la palabra de Dios diciendo juntos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí es de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén y ahora juntos como comunidad como iglesia que somos presentemos a Dios nuestra oración a cada una de las intenciones responderemos orando Señor danos tu fortaleza Señor danos tu fortaleza Señor para que por la abundante enseñanza de la Santa Iglesia y el Papa y el Papa Francisco descubramos que por el desprendimiento de todos podremos adquirir la verdadera perna que es tu reino oremos Señor danos tu fortaleza Señor para que junto a Monseñor Adolfo y todos nuestros sacerdotes vayamos en busca del gran tesoro que es Cristo en la Eucaristía en la oración y en la caridad con los demás oremos Señor danos tu fortaleza Señor para que todos los que habitamos nuestra patria volvamos a hacer de Dios el centro de nuestras vidas y construyamos una verdadera patria de hermanos oremos Señor danos tu fortaleza Señor para que como Iglesia hagamos realidad la opción por los pobres los enfermos y los marginados asumiendo el compromiso por la justicia y por el mundo entero afectado por esta pandemia oremos Señor danos tu fortaleza Señor para que toda nuestra comunidad especialmente quienes nos acompañan en esta transmisión seamos seamos capaces de buscar tu reino por sobre todas las cosas oremos Señor danos tu fortaleza Dios Padre de amor danos la gracia de encontrar el tesoro de tu reino y contagiar este encuentro con los hermanos especialmente los más alejados y los indiferentes te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Este es el momento en que debemos ofrecernos nosotros mismos al Padre con una real y sincera disposición a buscar por sobre todas las cosas su reino compartimos las ofrendas cantando Sobre tu altar mi Padre Señor Sobre tu altar mi Padre mi amor Sobre tu altar mi corazón mi vida mi vida mi vida mi pasado pero hoy mi presente con todo mi amor mi futuro mi futuro yo pongo en tus manos Sobre tu altar mi corazón Sobre tu altar mi corazón mi corazón Sobre tu altar Sobre tu altar mi vida entera mi pasado pero hoy mi presente con todo mi amor mi futuro yo pongo en tus manos En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso Acepta Padre estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo llenos de caer el cielo y la tierra de tu gloria santo, 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 santo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, Señora, a tu Iglesia, candida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señora, a tus hijos. Recordamos a los difuntos, los difuntos que han fallecido esta semana por el coronavirus. Concederles que así como han compartido la muerte de tu Hijo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios. El Señor de San Juan, su Esposo, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con humildad y confianza la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios te reina, Dios te reina, Dios te reina, por Dios te reina, por Dios te reina, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu amén. Corteo de Dios que quita del pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Corteo de Dios que quita el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Corteo de Dios que quita el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya le dará placer. El Evangelio nos habló claramente del reino de los cielos y del fin del mundo. La comunión en la que vamos a participar nos repartirá a Cristo, fermento de nuestra vida nueva, de la vida eterna. Recemos juntos la oración de la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y como si te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Nos acercamos a comulgar. Señor, canta. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. la vida eterna. Ya no eres pan y venido, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. y de rodillas o caño con tantas dudas, como no te voy a donar. Mientras te pierden mis labios, abrazaba y hundando todo mi corazón. por esa paz que me llena y alegría a mi ser, como no te voy a donar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, rinforo, ya no falta nada, tengo, todo, te tengo a ti, ya no falta nada, tengo, todo, te tengo a ti. No en el rey de tu universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, tan pequeño, y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a volar? Pero hoy ya yo te pido Que el día cuando tú me llames sea como hoy Para mirarte a los ojos y poderte decir ¿Cómo no te voy a volar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Tengo todo que tengo a ti Ya no falta nada Tengo todo que tengo a ti Inmediatamente después de la oración de comunión Vamos a ir con un Señor A encomendarnos a la Virgen de Río Cuarto Vamos a hacer la Ave María La Virgen que ha sido encontrada a orilla del río Que nos viene protegiendo, cuidando Encomendamos nuestra ciudad Y toda la diócesis para que siempre sea bendecida Y cuidada del coronavirus Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino Memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo Este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a rezarle a la Virgen Pidiendo por nuestra diócesis Pidiendo para que libre también a la humanidad De nuestra patria particularmente de esta pandemia Ponemos en tus manos, Virgen Santísima Dios que salve María Llena de gracia, Señor que es contigo Bendito a las mujeres de todas las mujeres Y bendito es el futuro del mundo del día de Jesús Santa María Llena de gracia, Señor que es contigo Ruega con nosotros, pecadores Ahora y en la hora de la muerte de Dios Amén Santo de mi cuerpo Ruega con nosotros Que el Señor esté con ustedes Y los bendiga siempre El Dios Omnipotente El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Hemos celebrado a Jesucristo en la Eucaristía Dominical Podemos ir en paz Demos Gracias a Dios Querida Cristo Querida, querida Cristo Querida, querida Cristo Querida Él Viva la querida, querida la esperanza Viva el amor Viva la querida, querida la esperanza Viva el amor Viva la querida, querida la esperanza Viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Él Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo ¡Gracias por ver el video!